Gracias, señora presidenta. Don Teodoro, le agradezco su inmensa y exquisita cortesía parlamentaria. Hay algo que me llama enormemente la atención. Ustedes dicen que van a ganar las elecciones en Madrid, pero ustedes no hablan de otra cosa. ¿Qué sentido tiene que en una sesión de control del Gobierno usted en su intervención solamente hable de Madrid, me dé consejos sobre la campaña electoral en Madrid, me diga usted que la Puerta del Sol, que el Partido Popular… ¿Sabe lo que pasa? Lo que ocurre es que ustedes no están tan seguros de seguir mandando en Madrid, porque en realidad Madrid es de lo poquito que les queda. Ustedes saben que no van a volver al Consejo de Ministros y su proyecto es atrincherarse en Madrid. Una secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, dijo que el Partido Popular de Madrid era el núcleo fundamental ineludible para mantener vivo al Partido Popular a nivel nacional, entre otras cosas porque una de las principales fuentes de financiación ilegal de su partido era, precisamente, Madrid. Señorías, los 26 años de dominio del Partido Popular en Madrid tienen que ver con dos fraudes. El primero, un fraude a la democracia cuando ustedes compraron a dos diputados del Partido Socialista. El segundo, con un fraude a las arcas públicas que hizo que ustedes hayan ido a todas las elecciones financiándose ilegalmente, compitiendo, haciendo trampas. Y ahora vuelven ustedes, otra vez, a presumir de tamallazos y de comprar diputados. Pues eso se tiene que terminar. Y le hago hoy un anuncio. Vamos a presentar en las próximas horas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho. Porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad, señoría. Hasta pronto.